Bueno, buenas tardes, este es un curso estructurado, ustedes tendrán que haber informado de esto, es un curso estructurado que organiza la Universidad Tecnológica Nacional, son cuatro clases sobre la apertura Larsen Linsovich, he compartido en mi canal de YouTube la primera clase, donde están todos los materiales, bases de datos, y está incluso la descripción. Acá está el estudio de la parte primera, y acá está la gente de Twitch, pueden bajar el material y también pueden ustedes poner likes, suscribirse al canal, hay más de 100 videos de enseñanza sobre todos temas de ajedrez, ¿no? Bueno, hoy nos toca ver B3-D5, mientras que la semana que viene veremos B3-Caballo-FC y algunas miseráneas, y el cuarto sábado terminaremos con algunas partidas que nos quedaron en el tintero, ¿no? Contra B3-D5, alfil B2, surge una tabia, ¿qué es esto de una tabia? La palabra tabia es una palabra que se utilizaba en el juego de chaturanga, el ajedrez es un juego muy antiguo y tiene incluso antecesores muy anteriores, y el juego de chaturanga, que era el cuarto ejército, era tan complejo, tabia, que se empezaba de posiciones ya conocidas. Entonces, cuando una posición surge muchas veces, esto lo tomaron primero los rusos, le han puesto tabia a este tipo de posiciones, y la tabia que había descubierto Nipsovich es el alfil AB5 o AB6, llevaba el caballo E5, aquí se intercambiaban caballo contra alfil, alfil por caballo, y luego lanzaba un ataque en el flanco de rey con F4. Esta posformación, que también surge con colores cambiados en la Nipso India, es muy interesante, tiene grandes perspectivas de ataque, vamos a llegar a una posición donde los caballos superan a los alfiles por la presencia de peones doblados, el complejo doblado que tiene el negro, hace que los dos alfiles negros queden bastante limitados de movilidad, y las blancas tienen mucho ataque contra el light. Modernamente, como se considera esto favorable, las negras tratan de evitar estos esquemas, entonces vamos a ver primero cómo jugar en el esquema de Nipsovich, y vamos a ver una partida del mismo Nipsovich contra Rubinstein, la pueden descargar aquí, acá vamos a compartir el estudio, vamos a ver la partida de Nipsovich con Rubinstein, acá están, bueno yo les voy a dar todo el material ahora, acá, acá está la teoría, acá están las partidas modelo, que vamos a ver ahora en la clase, y acá están las partidas suplementarias, con la variante B3D5, ahí se los paso a Twitch, también van a estar en el video que voy a grabar, van a estar también. Bueno, vamos a la partida de Nipsovich, para mostrar cómo se juega ese esquema. La partida es Nipsovich con Rubinstein, y vamos a ver que hubo errores mutuos, pero bueno, es una de las primeras partidas con el esquema que estamos enseñando hoy. Acá la buscamos la partida, y vamos a ver que hubo errores mutuos, 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 vamos a ver primero la partida con Samy y después vamos a ver la partida con Nimsovich contra Ruguete de 3, de 5 al fil B2 esta partida es del año 1929 y en realidad Nimsovich el fundador de la escuela hipermoderna después utilizó estos esquemas para jugarlo en la Nimso India por ejemplo este esquema que vamos a ver en esta partida también se puede jugar con colores cambiados de la siguiente forma B4, caballo F6 C4, E6 caballo C3 en este caso el al fil va a ir a clavar el caballo dama C2 enroque A3 al fil por C3, dama por C3 B6, mismo esquema que después se va a fortalecer con F5 entonces caballo F3 al fil B7 E3 D6 cuando me cambio un al fil los peones reemplazan al al fil faltante por eso el negro en esta variante coloca los peones en negra y tras al fil E2 caballo B7 enroque caballo E4 dama C2 F5 vamos a estar jugando con negras el mismo esquema que hay en esta partida entonces al fil B2 C5 y ahora juega la correcta no juegue en caballo F3 porque está la opción del negro de jugar D4 acá entonces le juegan D4 y después no pueden liberarse fácilmente entonces acá E3 primero y Nym Sobit juega acá caballo C6 bueno vamos a ver que muchos jugadores modernos no permiten que se juegue la clava del caballo muchos jugadores modernos van a jugar aquí caballo F6 el blanco puede dar el jaque pero ya ahora tapando de al fil no es tan peligroso no pasa absolutamente nada podría ser entonces caballo F3 y acá las negras no sacan el caballo y juegan cosas como E6 con lo cual no va a existir la posibilidad de jugar al fil B5 y cambiar al fil por caballo este jaque se puede hacer pero no trae demasiado problema el negro juega caballo B7 y no se lo hablan los peones o juega al fil D7 también y las negras también entonces lo que hace el blanco es jugar un esquema de reti con C4 y va a tratar de buscar mejores estructuras de peones va a buscar el momento de aislar el peón pero en esta partida y como quizá la mayoría de los jugadores no están muy al tanto de todas estas sutilezas juega caballo C6 y ahora al fil B5 es el momento oportuno porque si no jugamos al fil B5 nos pueden jugar a 6 no nos dejan hacerle jugar al fil B5 bueno Samish juega al fil B7 bueno quiere evitar los peones doblados algunos ejemplos de la jugada caballo F6 a caballo F6 el blanco puede ahora doblar y jugar ese esquema o puede también jugar caballo F3 esperando que el negro cometa un error y juegue a 6 que es una jugada inútil porque el blanco está dispuesto a tomar ¿no? bueno acá al fil G4 lo jugó el mismo Nimsovich blanca Nimsovich negra Joner y aquí Nimsovich obtuvo la iniciativa tomando y jugando H3 ahora contra al fil H5 no tendría ningún sentido entregar la pareja de alfiles y quedar con mala estructura de peones con ventaja de actividad del blanco y haber quedado con casi una pareja de alfiles entonces acá la jugada normal hubiera sido al fil H5 y acá el blanco puede jugar agresivo con G4 y caballo E5 la forma que juegan hoy los maestros modernos y las blancas tienen una posición cómoda Dama C7 o Dama D6 para defender el peón permitiría F4 y siguen las blancas con amenazas amenazas al F5 y contra E6 para evitar F5 las blancas tienen D3 una muy buena contención del alfil las blancas pueden demorar el enroque todavía no hay acciones en el centro para el jugador de negras y se considera esto como pequeña ventaja blanca entonces en esta partida vamos a ver alfil de 7 jugó Tamis con alemán muy sólido y Nimsovic jugó caballo F3 bueno bueno acá acá se puede jugar muchos órdenes de jugadas Dama C7 caballo F6 simplemente una transposición Dama C7 enroque bueno el único sistema donde se va a evitar el esquema que nosotros hemos dicho el esquema que nosotros hablamos como tabia es llevar tomar el C6 oportunamente meter el caballo en E5 jugar F4 jugar D3 y jugar caballo D2 ese esquema la única jugada que podríamos evitar la realización de este plan sería la jugada F6 entonces F6 impide no es cierto el tema pero ¿cuál es el problema? resulta que si bien fortalece las casillas negras debilita las casillas blancas ¿no? y como el blanco tiene ventaja de desarrollo ha hecho todas jugadas de desarrollo no ha perdido un solo tiempo las blancas inician la acción en el centro y atacando las casillas blancas con la jugada que ustedes tendrán que descubrir les voy a dar 20 segundos solamente fue la mejor jugada entonces si tenemos ventaja de desarrollo atacamos y si el otro ha debilitado las casillas blancas le atacamos las casillas blancas C4 y el problema ahora es que el negro no puede sostener el centro porque si juega E6 toma toma llega a una muy mala versión del peón Dama aislado queda con el peón Dama aislado con el peón Dama aislado que no sirve para nada no se entiende para que se juega el peón Dama aislado y una posición realmente muy mala ¿no? entonces Samis juega caballo F6 y el blanco continúa con su plan con D3 en realidad la sutileza de Nims hoy quiere que le jueguen a Sai quiere ganarse un tiempo ¿no? o sea que todavía no hay apuro para meterse por el N5 además otra cuestión más él quiere jugar el caballo N5 cuando ya sepa que el negro se va a robar corto todavía no tiene apuro jugar D3 es una jugada dentro de ese esquema su esquema recuerden que es con caballo D2 y después colocar los peones en D4 E6 caballo D2 tomar alfil por F6 no tendría mucho sentido porque el control del centro y la columna G abierta le daría al negro excelente con imposibilidades y ahora alfil E7 y ahora el momento de tomar bueno no me puedo meter directamente en E5 porque me van a tomar caballo por caballo si puede ser y pierdo material ¿no? alfil por caballo por ¿no? y alfil por alfil por entonces las blancas quieren buscar una posición cerrada y juegan alfil por C6 alfil por C6 y ya metió un caballo en un punto fuerte para poder luchar con éxito contra los alfiles los caballos deben conseguir puntos fuertes permanentes acá si bien es posible jugar F6 es muy difícil prácticamente llegar a jugar caballo el 7 ¿no? entonces acá juega en Roque y acá está la culminación del esquema ¿no? ahora consolida el caballo con la jugada F4 y está buscando planes de ataque planes de ataque que pueden ser el pasaje de la torre por la tercera torre F3 torre F3 con G4 muchas veces hay acciones de descubierto de ese caballo y las blancas tienen muy buenas perspectivas de ataque en el flanco de rey las negras tienen ventaja de espacio en el flanco de dama pero no llega a muchas cosas por ejemplo podemos ver algunas partidas en esta partida Samis juega alfil E8 lo que quiere hacer es consolidar un poco el flanco de rey ¿no? la idea de Samis jugar bastante profundo Samis fue el inventor de muchos sistemas de aperturas la variante Samis de la linso india la variante Samis de la india de rey lo que está buscando es jugar caballo D7 jugar F6 y después activar el alfil malo o la diagonal G6 o H5 o sea está buscando que el alfil proteja el flanco de rey desde F7 o G6 y al mismo tiempo lograr la expulsión del caballo ¿no? cuando una pieza de mía cruza la mitad del tablero hay que buscar cambiársela para mostrarles cómo el ataque blanco se desarrolla tan naturalmente desde esta tabia B5 torre F3 D4 torre G3 el blanco ya tiene perspectiva de ataque en el flanco de rey y contra alfil B7 C4 esta posición es una posición teórica de la Nipso India con colores cambiados con la única diferencia que el peón estaría en la 7 y en este caso está en la 6 no cambia mucho la posición ¿no? entonces acá por F3 esto es el campolín de la torre la torre por la tercera donde va a atacar los puntos G7 o H7 caballo de 7 buena jugada de Nipsovic la torre está atacando ¿no? bien y acá contra la jugada alfil F6 que parece la jugada natural el blanco tiene una combinación ganadora el blanco tiene una combinación ganadora caballo por D7 no puede tomar el caballo porque viene alfil por alfil y está clavado el peón G entonces única alfil por B2 y ahora toma la torre bueno debe tomarse o si la torre si no quedaría con calidad de menos y mala posición por lo tanto alfil por da vapor amenaza mate y G6 no solamente que las negras van a mantener la pieza de más sino que ahora tienen este golpe táctico y la las negras pueden abandonar se amenaza caballo F6 y si rey por caballo maten 2 con torre H3 y torre H8 entonces no puede jugar la proyectada alfil F6 F6 otra opción bueno también hay posibilidades de ataque de blanco en caso de F6 el blanco tiene esta jugada muy fuerte la concentración de fuerza en el flanco de rey ejerce una acción decisiva no puede jugar de otra forma que perdiendo mucho material porque no solamente se amenaza mate sino que se amenaza el peón de H7 con jaque seguido de un jaque de caballo ahí el negro está perdido ¿no? pierde un peón en malas condiciones alfil H7 pierde un peón en malas condiciones y continúa el ataque blanco ¿no? entonces G6 y bueno ya toda la filosofía de la Larsen Nimsovic de jugar atacando por la gran diagonal ya tiene mucho sentido porque Nimsovic se ha apoderado de la gran diagonal y ha quedado limpia la gran diagonal para golpes tácticos dama G4 ahora se pasa la dama buscando ataque por la columna H y ya es muy grave la posición entonces acá el negro juega alfil F6 caballo de F3 excelente ataque de Nimsovic acumulación de fuerzas los ataques en ajedrez proporción de fuerzas atacantes versus a pocas piezas defensoras cantidad de piezas atacantes en relación a piezas defensoras alfil G7 y torre G3 bueno la posición es de una pequeña ventaja blanca pero en la práctica esta posición tiene muy buen score porque es muy difícil jugar con negras esta posición teniendo el blanco tantas piezas apuntando el blanco de raíz la jugada que defiende es muy sutil la jugada dama de 8 una jugada muy sutil previniendo dama H4 y bueno el blanco sigue acumulando fuerzas y las negras con caballo F6 han logrado expulsar la dama de ahí de todas maneras sigue siendo todavía muy difícil de jugar con negras porque tienen ahí las piezas colapsadas bueno entonces Samis un fuerte maestro juega esta jugada que es muy mala es una jugada impaciente es una jugada que debilita mucho más las casillas negras al colocar los peones en blanco ha debilitado las casillas negras y ya el blanco está en condiciones de ganar por ataque dama H4 bueno no hay defensa ahora porque ahora no solamente que se amenaza el mate en H7 sino que además tiene esta entrada de dama que toca en E6 y no tiene defensa ¿cómo hacer para defender el peón? no puede defender con el alfil porque le comen el cabazo no puede defender con la torre porque ya aquí ya hay descubiertos caballo por D7 ya es suficiente para ganar material entonces acá está objetivamente perdido otra variante sería H5 dama E7 y bueno las mismas consecuencias anteriores está atacado E6 está atacado G6 la proporción de piezas que atacan en el sector de 16 casillas del flanco de rey negro es muy favorable al blanco debido a que la dama negra no defiende por eso dama D8 era la jugada defensiva sumando la dama en la defensa para que esa proporción entre atacante y defensora no fuera tan grande bueno jugó caballo F6 pero ahora el ataque blanco se juega muy fácilmente sigan sumando si las jugadas de ataque directo no funcionan sigan trayendo piezas jueguen las piezas pero ubicadas que jugarían con blancas acá les voy a dar 45 segundos cuando las jugadas directas de ataque no funcionan jueguen traigan más piezas al ataque comentario de Neidorf le pregunta a un periodista cómo hizo para ganar esta partida tan brillante dice muy fácil en cada jugada traía una nueva pieza al ataque en cada jugada una nueva pieza sumada al ataque caballo G5 y ahí colapsa toca en E6 toca en H7 H5 caballo por E6 y dame 7 y acá en vez de ganar la calidad el blanco sospecha que va a haber temas de ataque sobre la gran diagonal entonces elimina el defensor natural y para colmo le obliga a la dama a colocarse en la misma diagonal con lo cual va a haber nuevos temas tácticos esto es mucho más concluyente que ganar material ganar material ganando la calidad tendría una partida ganada pero ahora la partida va a terminar rápido dama por G7 torre G3 caballo G4 dama G5 caballo por alfil por y acá se produce un ataque de color ataque de color es cuando un jugador ataca con dama y alfil por un color el color negro en este caso por las blancas y las negras tienen dama y alfil del otro color a cada bando le falta una pieza para defender y tiene una pieza además para atacar los ataques son muy fuertes y acá después de gama H7 es muy buena la resolución que le hace Nimsovich bueno parece que en el flanco de rey hay igualdad en el flanco de rey no se puede seguir atacando entonces bueno hoy di una clase sobre el principio de dos debilidades hay que atacar en dos sectores del tablero entonces como las piezas negras están todas atadas a la defensa de los mates en el flanco de rey el blanco abre un nuevo frente de lucha en otro sector del tablero buena jugada de blanco muy instructiva vamos a ver vamos a ver Bueno, C4, aflojando en el centro y buscando abrir la columna D para la torre blanca. Ya está viendo, si se abre la columna D, la torre de D1 se entra en D6. Bueno, tomar le da clara ventaja al blanco porque la torre se infiltra por D6 y aquí el negro juega al fil F7 para mantener la posición cerrada, pero pierde este peón. Tiene dos peones de menos, B por C, B por C y torre 8, la de F. Dame en 4. Excelente centralización y prepara F5 abriendo la posición. Torre de 8. Bueno, con clara ventaja material no se apura, D4, C por D, E por D. Está atacado G6. Rey F8. Dama por B7. Otro peón más. Torre 7. Y una clavada muy molesta sobre calcidas negras, ¿no? Bueno, acá no tiene forma de evitar planes como al fil D6, D5, D6 y hemos visto el triunfo del esquema del Latavio de Niemsovich. Vamos a ver otra partida de Niemsovich, ahora con Rubinstein, donde ha cometido errores, pero que nos va a servir para comprender mejor el sistema. Todas las partidas que yo estoy mostrando aquí están dentro del estudio como partidas modelo. Caballo F3, D5 y B3. También este es un orden posible para jugar la apertura Larsen, el orden que elegía generalmente Niemsovich. Y acá el negro juega C5 y acá el blanco juega al fil B2. Y el problema que hay es F6. Fischer se dio cuenta de esa jugada, porque si vos a un alfil le colocás una cadena de peones muy sólida, ese alfil queda muy limitado. Y eso fue el curso de la partida Fischer-Petrosian, ¿no? Entonces acá no hay que jugar al fil B2, sino que hay que jugar E3. Bueno, podría jugar F6, pero ya no nos lograría cerrar el centro con D4 y E5, ¿no? Y a este tipo de jugadas ya empezaríamos a atacar las casillas blancas. Alfil B2, caballo C6, E3. Después vamos a ver el esquema donde el negro no va a sacar el caballo por C6. Caballo F6, hay que sacar el alfil fuera de la cadena de peones, clavando. Ese alfil está atacando las casillas negras. Está atacando las casillas negras, clavando el caballo. Alfil D7, enroque. F6, D3. Ya Nimzovic sabía que había que terminar el desarrollo y hacer el cambio cuando ya no hubiera otra jugada disponible. Total, ese cambio del C6 va a ser inevitable. D3, alfil E7. En la otra partida jugó con D7. Samish, caballo B2. Enroque. Y ahora, ¿qué corresponde? Llevar el caballo E5, alfil por C6, alfil por C6 y caballo E5. Bueno. Y acá el negro juega el alfil a E8, ¿no? Igual que la partida anterior, siguiendo el ejemplo de Nimzovic. Entonces, con respecto a la partida anterior, le unió el cambio a la posición de la dama, ¿no? Y el blanco sigue su plan. Y el negro busca ya caballo D7. Bueno. Y acá hay dos jugadas. Dos jugadas que se han jugado en esta posición. Ya vamos a ver en qué momento. Ya vamos a ver en qué momento. Alfil de C6. Acá hay dos jugadas en esta posición. Una es dama G4. Y la otra es caballo por D7. Bueno, lo que sucede con dama G4 es que el negro tiene la jugada de F5, que puede ser útil para utilizar la torre en la defensa en algún momento, ¿no? Esa jugada es un poco molesta. Por eso, la jugada de Nimzovic se prefiere. Caballo por D7, dama por D7. Y ahora, el ataque con dama G4 no tendría sentido, porque viene a F6, ¿no? Entonces, ahora, E4. Esto es temático, ¿no? Cambio los alfiles, coloco los peones en casillas blancas. Y estoy buscando posiciones de bloqueo que favorecerían al caballo con respecto a los alfiles. Acá lo que vemos es que los alfiles están bastante restringidos. Los alfiles negros están muy restringidos. Por eso no se puede hablar de ventaja de pareja de alfiles. F6. Y dama en F3. Bueno, alfil F7. B5 no es bueno, porque A4 no se puede sostener con A6, está la torre suelta. Entonces, las blancas abren la columna a su favor. Entonces, alfil F7, está claro que Rubin está enjuagando mejor. Y, a pesar de estar en una posición nueva, está jugando con lógica, ¿no? El esquema del negro es mucho más sólido y no pierde por ataque. A4. Bueno, ya está jugando con profilaxis. Él sabe que, como el negro tiene ventaja de espacio en el flanco de dama, quiere jugar B5 más adelante, ese es su plan de peones, y A5 y expandirse en el flanco de dama, quiere hacer más lento ese plan. Y buena jugada de Rubinstein, este tipo juega muy bien. B6. No quiere jugar así porque le congelan el flanco de dama, a B5 le toman al paso y queda en la posición cerrada donde los alfiles no tienen cuerpo. Entonces, B6. Toma las piezas bien ubicadas. Y A6. Y sigue el blanco jugando con cadenas de peones en color blanco para que su alfil sea bueno y quiere conseguir una casilla para el caballo. Bueno, acá después se demostró que la mejor jugada del negro es torre Ae8. Torre Ae8 y después de F por E6, alfil por E6. Y el módulo consigue la pequeña ventaja negra, ¿no? Pero bueno. Había que ver todo esto, ¿no? Toma. Parece lógico porque quiere abrir la posición para los alfiles. Y ahora dama por. Esa es la sutileza. Porque ahora obliga a jugar E5 y ahora el caballo se consiguió un buen punto fuerte, central. Esa casilla va a ser para el caballo. ¿Y qué sucede? Para que un caballo pueda luchar con éxito contra las parejas de alfiles debe conseguir posiciones permanentes fijas en el centro. Y acá el blanco juega torre Ae3 buscando pasar las torres por la tercera fila pero le permite al negro una jugada liberadora una jugada que no ha prevenido no ha previsto y que le daba al negro buen juego. Descubre la jugada que tiene que hacer el negro en esta posición. Contra juego en el centro. Y el alfil de casillas negras se va a activar ahí. Hay un tema sobre la diagonal es mala la postura de la torre en E3. Además el que tiene que la pareja de alfiles tiene que buscar centro abierto. Bueno lo viste que quedaba bien con C4 estructura que no no calcularon. Bueno se viene alfil C5 hay una variante donde logra evitar la pérdida de material que sería jugar así. Pero queda muy mal después de por B4 torre D3 y las negras abren la posición y la pareja de alfiles es muy fuerte. Sobre todo porque este alfil de casillas blancas se va a ser dueño de la posición desde la casilla D5. Y el caballo blanco ahora no está en el centro y no tiene buenas casillas para ir. No puede ir a D6 no puede ir a D5 no puede ir a D3 ¿no? Entonces ahí ya el negro consiguió una posición realmente muy superior. El peón de F5 ahora es una debilidad. Bueno no lo vieron y aquí va jugó B5 torre G3 rey H8 y caballo F3 tiene una amenaza oculta y un jugador fuerte como Rubin no la ve ¿no? había que jugar alfil de 5 expulsándolo a la dama del centro y contra dama G4 alfil de 6 se defiende ¿no? Pero jugó B por A4 y siempre alfil de la gran diagonal ahora tenemos acá punto de coincidencia de las piezas está acá acá y acá hay ya dos piezas que están incidiendo sobre G7 hay un punto de coincidencia en G7 el blanco acá le hace una combinación no muy difícil buenas blancas y gana tema ataque por columnas y diagonales por la gran diagonal caballo por el 5 y no puede tomar porque viene dama por amenaza mate y alfil F6 dama por alfil y mate la próxima si toma peón por dama alfil por F6 y mate y ya ahí colapsa la posición porque torre G8 torre por G7 es más imparable ¿no? Entonces acá Rubin trata de reducir daños y juega dama E8 está perdido acá dama G4 torre G8 y acá está el camino ya está todo para una combinación ganadora hay dos jugadas acá una es caballo por F7 y la otra es jugar caballo G6 ¿no? y jugó caballo F7 ganó pero acá ganaba así jaque y ahora aparece el tema de ataque sobre H7 entonces única H6 si no ya el blanco juega torre H3 y acá siempre va a estar el negro atado para toda la vida con la debilidad táctica con posibles sacrificios en H6 o en F6 el blanco puede sumar la otra torre del ataque y queda en la posición totalmente pasiva sin contracuevo ¿no? eso ganaba más rápidamente tengo torre 1 también de todas maneras caballo por F7 también gana acá toma de alfil peón por H6 podría ser dama 4 también cambiando damas este final también es muy favorable o simplemente seguir presionando ahí en el flanco de dama alfil C1 y H6 va a caer en algún momento tienen que jugar ya alfil F8 y el blanco sigue atacando torre 3 posición muy fea para el negro bueno tomo caballo por F7 dama por F7 y dama por A4 bueno ¿qué consiguió? peón de más y mejor estructura y mejor alfil y la pieza más activa ¿no? tres ventajas peón de más mejor estructura y la pieza más activa entonces B por A no dama por caballo por F7 dama por F7 dama 4 dama de 5 y dama G4 alfil de 8 y ahora de vuelta hay temas de mate ese ray que no tiene ninguna casilla de escape permite esta jugada no se puede tomar se amenaza dama por H7 y tras H6 torre 1 y ahora se dirige el ataque sobre el punto H7 dama de 7 torre 6 todas las piezas blancas están atacando C4 B por C4 torre B8 alfil C3 jaque torre 1 alfil B6 jaque perdón ahí sigo un momento que voy a tener que reiniciar estábamos acá torre 6 C4 B por C consiguió cierto contrajuego Rubinstein pero sigue teniendo ahora dos peones de menos y mala posición y ahora viene este sacrificio ganador a esa jugada quedó la dama comprometida no tiene jaques abandonó bueno vamos a ver un ejemplo más moderno de este esquema vamos a ver un ejemplo de Fischer que también jugó durante un tiempo en el sistema Larsen contra el genio latinoamericano sudamericano Enrique de Acosta Metti Fischer cuando se estaba preparando para jugar con Spassky su vuelta a título mundial porque él en el año 66 había dicho que no iba a jugar más todo el ciclo de campeonatos a todo el mundo porque los rusos jugaban en equipo hacían colusión entregaban los puntos entonces bueno él se retira en el torneo internacional de su 66 y dice no voy a jugar por el título mundial y después en forma media fortuita se clasifica en el siglo 69 la FIDE lo deja jugar a pesar de no estar clasificado un jugador norteamericano palbeco le cede su plaza para jugar y bueno empieza su preparación con vista al campeonato mundial prácticamente era su última oportunidad de ser campeón mundial entonces él se da cuenta que la única forma de vencer a la escuela soviética es jugar todas las aperturas entonces empieza a jugar todo juega B3 juega C4 juega caballo F3 juega B4 y los vuelve locos porque nunca pueden prevenir la línea que van a jugar entonces dentro de su preparación con vistas al mundial empezó a jugar B3 lo jugó en Buenos Aires contra el Tuzmakos le jugó B3 y esta se la jugó a Mekin en el torneo de Palma de Mallorca del año 1970 Mekin es un gran genio vive está en Brasil quizás es el jugador sudamericano que más alto llegó llegó a ser número 3 del mundo diferentes generaciones Mekin es del año 51 Pano y Mekin son los dos mejores jugadores sudamericanos de la historia y también Mekin igual que Fischer dejó de jugar muchos años al ajedrez volvió después de los 50 años Fischer Blanca Mekin negras alfil B2 C5 y acá Fischer juega caballo F3 hay que jugar E3 resulta que Fischer aprendió porque después a Petrosian le jugó F6 podemos buscar después la partida pero bueno jugó caballo F3 caballo C6 seguimos jugando el esquema de Nimzovic E3 caballo F6 alfil B5 alfil D7 enroque corto E6 D3 alfil E7 acá Nimzovic jugó caballo B2 y cuando le jugaron al roque ahí tomó Fischer tomó aquí no cambiaría mucho la posición caballo F5 y torre C8 bueno acá si el negro se alroca el blanco toma el C6 y tiene todas ventajas tiene mejor estructura de peones tiene el puesto avanzado de 5 para el caballo y también puede jugar contra los peones doblados del flanco de dama generalmente se juega en ese esquema jugando C4 fijándole la debilidad de C5 acá el proyecto para trabajar sobre este grupo de peones llamado complejo doblado ahí está esta vez jugar C4 presionar con la columna torre C1 dama C1 alfil A3 o bien tratar de jugar E4 y meterle presión para que esté obligado a avanzar o tomar o sea que el esquema con E4 sería tratar de jugar con E4 con caballo C3 poniéndole presión y tratar de que el negro esté obligado a jugar D4 en ese caso le quedan los 3 peones débiles el de C6 y el de C5 fundamentalmente y el blanco puede presionar sobre el C5 con caballo A4 ¿no? entonces acá Mestinho juega primero torre C8 es razonable y Fischer juega caballo de 2 en roque corto y F4 donde acá hace la maniobra típica cambiar el caballo cambiar la tercera pieza cuando uno tiene un grupo de 3 piezas menores se llama tercera pieza a la pieza que no tiene pareja entonces nosotros buscamos quedarnos con la pareja alfiles contra alfiles y caballos esa es una teoría de Ramón Huerta Sorí un maestro internacional cubano navicado en México muy efectiva uno ve las partidas de los maestros si se aplica esa teoría por eso Mestinho juega caballo de 7 D4 se ha jugado pero el blanco toma en C6 y luego juega E4 y tiene un ataque en el flanco de rey va a llevar las piezas al flanco de rey ventaja de espacio el alfil va a cambiar de diagonal el alfil se va a ir posiblemente de diagonal C1 y las blancas están un poco mejor lo más difícil con negra es que no encuentra contrajuego el negro en esta porción entonces Mestinho juega caballo de 7 y Bobby juega dama G4 una jugada muy potente ahora está amenazando caballo por C6 y mate bueno y es una jugada muy buena porque desarrolla amenaza y obliga al rival a hacer concesiones y la idea y la idea y acá Fissel había trabajado muy bien en la preparación teórica es que F5 atacando la dama en este caso no funciona porque Fissel ha calculado esto jaque caballo C6 ganando un peón y quedando con mejor posición alfil F6 todavía tendría y ahora caballo de 8 y alfil por B2 el negro tiene caballo el blanco tiene caballo por E6 rey F7 caballo por torre caballo por F8 y gana calidad o sea lo mejor es torre por caballo y queda con dos torres y un caballo contra dos torres y alfil y peón de menos dos peones y menos quedan totalmente perdidos entonces esa era la amenaza de Fissel entonces el negro está obligado a tomar y alfil por bueno acá o juega alfil F6 y va a ser caballo bueno contra alfil malo o juega G6 debilitando seriamente las casillas negras y el blanco juega caballo F3 alfil D7 y alfil B2 con la idea de llevar el caballo E5 y las blancas dominan toda la posición después pasarán las torres por la tercera fila o romperán con H4 H5 el ataque es muy difícil de parar en la práctica por eso consideramos que alfil F6 es la jugada y en los ataques también es importante no perder tiempos entonces Fischer no pierde el tiempo y juega torre F3 pasando las torres quiere que le cambien en E5 porque bueno va a quedar una gran ventaja de espacio en el flanco de rey y en el flanco de rey se va a abrir la columna F que también va a utilizar en la partida bueno acá Mekin se defiende mal y la posibilidad de defenderse es tomar ahora y jugar Dama C7 de todas maneras el blanco está muy bien y juega una jugada muy pasiva juega Dama C7 una jugada casi para pasar una jugada en la posición de ataque entonces Fischer sigue llevando piezas al flanco de rey ataque por acumulación de fuerzas A5 A5 G3 y ya está amenazando Dama por G7 alfil por G7 torre por G7 jaque rey H8 y torre por F7 jaque el abre sierra se come se come todas las piezas incluyendo la Dama se come todas las piezas de la segunda fila gana tres peones en esa combinación puede ganar la torre porque puede venir o sea supongamos que el negro juega mal primero me come el peón F y ahora después juego torre G7 y torre G6 torre G7 jaque y torre G6 y la amenaza entonces acá es necesario jugar G6 pero bueno te queda muy débil y Mequino toma elimina su defensor natural y ahora G6 ya es tarde porque el blanco le juega torre F6 eso indicaba Fischer en su análisis y lentamente va a armar un ataque donde las piezas negras no pueden defenderse muy buena jugada de bloqueo torre F6 no hay forma de expulsar la torre de ahí y el blanco se dirige con Dama G5 Dama H6 torre H3 a Dalmat en H7 y ni siquiera el rey tiene suficiente espacio como para huir de ahí entonces F5 peón por peor al paso para abrir líneas torre POR y bueno en esta época Fischer jugaba realmente excelente Fischer acá tiene una combinación ganadora miren la táctica miren la táctica encuentran la combinación que Fischer encuentra para ganar ganar un peón ganar un peón chiquita tranquila mira la parte da por G7 dama por G7 y torre por F6 ganando un peón dama por G3 única y H por G3 bueno, peón de más y además está tocando en E6 no puede jugar E5 porque pierde el peón así que torre 8 y acá vamos a ver la técnica magistral de Fischer para imponer esta ventaja pequeña pero firme G4 quiere jugar G5 y asegurarse que la torre quede en F6 impidiendo la liberación del negro cortándolo al raíz A4 caballo F3 A por B3 A por B3 Mekin busca reducir la cantidad de peones para que haya más chance de tablas Rg7 G5 y está amenazando caballo F5 con un control total de la posición E5 y Fischer siempre buscando la jugada más fuerte amenaza el hack en F5 que es molesto después hack en H6 alfil D7 y ahora tiene la torre activa la torre que ataca debilidades de peones alfil E6 ray F2 ray F7 torre B6 las piezas del negro están todas atadas y E4 fijando la debilidad de 5 y buscando posiciones de bloqueo donde el caballo es superior al alfil peón por peón por además se fabrica la cadastilla F5 para el caballo que es fuertísima y juega C4 y juega como máquina Fischer juega B4 no lo deja cambiar peones alfil G4 ray E3 torre D7 y para terminar esta partida una nueva combinación que es G6 y no se puede tomar porque no hay forma después de defender el peón D5 que viene con doble no puede defender el 5 y que es triple entonces G6 ray F8 peón por torre por jaque ray E8 caballo por E5 alfil C8 y le comió todos los peores podría abandonar tranquilamente ahora busca simplificar y abandono tengo el estudio de esta partida el estudio que yo creé y quería ver la calidad del juego de Fischer es impresionante el nivel de Fischer el juego como máquina está como partida modelo de la apertura Larsen la partida número 7 bueno ahora vamos a ver el otro esquema el el anti-tavia ¿no? que sería posiciones de la apertura reti cuando el negro no entra en ese esquema y bien hace porque no son buenos resultados vamos a ver acá gracias un momento ahí estamos vamos a ver la partida de Petrosian Petrosian también jugaba la apertura de Larsen con buenos resultados vamos a ver la partida que le ganó Petrosian a Hort caballo F3, C5, B3, T5 puede haber sido primero B5 después B3, C5 y acá E3 la partida de Petrosian con Fischer que muestra cómo refutar el orden que empleó Fischer o sea, Fischer se dio cuenta cómo jugar contra el sistema Petrosian Fischer el orden que le ganó en el orden que le ganó en el orden que le ganó un momento y se la busco fue la sexta partida el más de candidatos que se juega en Buenos Aires Fischer estaba mejor preparado que toda la escuela soviética ¿no? Blanca Petrosian negra Fischer y acá no jugó E3 y Fischer le jugó F6 D4 D4 es D3 es D5 bueno, es un esquema donde el alfil no juega un esquema donde el alfil no juega quiero ver esto D3 D5 alfil B2 C5 E3 si el negro juega F6 bueno lo que pasa que ahora podemos jugar C4 y si juega D4 el blanco tiene una muy fuerte iniciativa con este jaque ganando el peón esa es la diferencia por eso tienen que jugar E3 cuando les amenazan D4 bueno vamos a la partida de Petrosian con Jorge que la habrá en nuestro escenario ¿no? que la burra cana y ancien con Jorge ya que la burra cerraba y con Jorge El año 72 fue posterior a la partida con Fischer Petrocián ya conocía como el orden de jugada Aquí jugaré tres primeras Caballo Fesai, alfil B2 Fesai Bueno, ese esquema lo que busca es evitar alfil B5 Y podemos decir que en esta variante jugamos alfil B5 Solamente cuando clavamos el caballo Si no clavamos el caballo, no jugamos alfil B5 Y ahora pasa a una apertura inglesa con C4 Y la ventaja del blanco va a ser tratar de quedarse con mejor estructura de peones Caballo Fesai Bueno, acá después de C4 hay tres jugadas Caballo Fesai, que es la más normal Alfil E7 Y peón por peón que termina siendo mala Entonces caballo C6 Y el blanco juega esto Buscando C por B5 Buscando un esquema excelente Contra el peón dama aislado del negro Y caballo por es malo Caballo por es malo Porque el blanco juega caballo C3 Caballo por C3 Alfil por C3 Las blancas están bien Y en caso de F6 Para tratar de fortalecer las cancidas negras Aparece esta maniobra Para hacerse fuerte en las blancas Jugar alfil D3 Tocando H7 Y también amenazando el jaque en G6 Y las veces que se ha jugado caballo C3 Las negras se han retirado con el caballo Porque el blanco le quiere jugar caballo por caballo Y después jugarle D4 En mejores condiciones O sea, dejarle un peón dama aislado Y cambiarle más piezas Cuando más piezas se cambien Más débil va a ser el peón dama aislado Entonces Lo normal es tomarle peón Como jugó Horto Un momento que tengo que reiniciar El El chef base Que me está sufriendo Porque Ha tenido que Lo tengo abierto desde esta mañana Y tengo demasiadas ventanas abiertas Y se me cierra Un momento que Mientras reinicio este programa Les cuento que Mañana tenemos La iniciación de un curso A la hora de 15 y 30 GMT-3 Sobre eslava y semieslava Mañana vamos a tener una clase Sobre la eslava variante holandesa Una clase Un curso de 4 clases Este es un curso pago Si están interesados en hacer este curso Son los domingos de 15 y 30 A 17 horas Y también el domingo A las 21 horas Vamos a tener un programa en Twitch Pero no vamos a pasar partidas Blitz Sino que vamos a Hacer reportajes con el que la exista Mañana vamos a tener a Leandro Továrez Siete veces campeón provincial Maestro Fide Y vamos a tener una charla de una hora Y vamos a comentar La actualidad Las partidas de la Olimpiada Con ajedrecitas En vivo Bueno Acá tengo la partida Entonces Ahí la recupera Entonces acá Vamos atrás Caballo F3 C5 B3 Acá E3 El orden correcto Caballo F6 Alfil B2 D6 C4 Caballo C6 C por D5 C por D5 E por D5 Y alfil E2 Bueno Bueno Se puede jugar D4 También Está buscando el esquema ideal Contra el peón Dama y lado ¿Por qué juega alfil E2 Y por qué no juega Directamente D4? Porque le molesta Este jaque Ese jaque le molesta Y va a tener que jugar alfil C3 Ahí Porque no va a poder jugar Caballo B2 Porque las negras van a tener Este caballo E4 Ganando Caballo F3 Para defender el caballo Y acá el negro tiene esta Con una presión impresionante Entonces acá Está bien Primero alfil E2 Un total de 4 Va a llegar seguro D4 el negro Se cuelga Y el negro acá Jugó Alfil E7 Bueno D4 Se refuta así Se puede jugar alfil B5 Atacando O bien Tomar primero Y después alfil B5 El peón de D4 Es bastante débil Siguió alfil C5 Alfil por C6 Jaque B por C6 Enroque Enroque Y caballo 3 La idea del blanco Es trabajar sobre el peón De C6 Buscar torre AC1 Dama C2 Impresionar sobre C6 La estructura del negro Es bastante débil Y el caballo Va a ir a C4 Y ahí se va a ir a E5 Entonces acá Juego alfil E7 Enroque Enroque Y D4 Y acá está Una típica posición Con peón Dama Aislado Alfil G4 Ahora que ya se movió El alfil Tómen C5 Alfil por C5 Y importante El consejo De la escase Cuando uno tiene Cuando uno lucha Contra un peón Dama Aislado Lo primero que tenemos Que hacer es dejarlo tranquilo Desarrollarse Porque Los tiempos Que va a tener El bando Que lucha Contra el peón Aislado Y que lucha Con el peón Aislado Son decisivos Porque si el negro Tiene ventaja De desarrollo Va a poder jugar D4 En buenas condiciones Va a poder Eliminar la debilidad O hacer uso De los usos dinámicos De la posición De las posibilidades De ataque Que brinda el peón Aislado Mientras que si el blanco Tiene ventaja De desarrollo Va a poder Hacer El plan De Nimsovich Primero Restringir Después bloquear Meter un caballo En D4 Después simplificar La posición Y después por último Destruir Entonces ahora juega Caballo C3 Sigue desarrollando Y aquí el negro Jugó Torre C8 Más normal Dentro de los esquemas De peón Dama aislado La jugada A6 Que sirve para dos cosas Sirve para evitar El mejor esquema Del blanco Que es tratar De llevar El caballo Dama D4 Tratar de llevar Este caballo Por B5 Llevarlo D4 Y segundo Armar la máquina Con la dama En D6 Sin ser molestado Y el alfil en C7 O en B8 Fue a torre C8 Petrosian sigue desarrollando Nada de mover peones En una posición muy aguda Y amenaza Caballo por D5 Y está el alfil suelto Alfil E7 Al bando que lucha Contra el peón aislado Al bando que tiene La mejor estructura De peones Le conviene Cambios de piezas Entonces el blanco Sigue buscando Cambios de piezas Caballo D4 Y acá habría que ver Si no se puede evitar El cambio Alfil D7 Parece más lógico ¿No? O incluso Alfil E6 Y que me tomen E6 Y bueno Ya mejora la estructura ¿No? Esto de cambiar piezas Con una mala estructura De peones Significa Entregarse un poco Caballo C2 Quiere mantener el bloqueo Y ya tiene el caballo De repuesto Dama D7 Y caballo F4 Ahora El blanco Tiene el rey seguro Y ya empieza la presión Contra el peón Dama Aislado Torre Fd8 Dama D3 Caballo D4 Bueno El blanco Se ha quedado mejor En la apertura Tiene una posición cómoda Podría jugar Torre Fd1 O torre Cd1 Pero Petrosian Tiene otras ideas Y Transforma la estructura En vez de quedar Con peones aislados Juega contra los peones colgantes Juega caballo por C6 B por C6 Torre C2 Y ahora va a trabajar Sobre el peón de C6 Pero sobre todo Sobre la casilla D5 C5 Mejor dicho Está jugando Básicamente Sobre estos puntos Alfil Fd8 Y Hort Quieren jugar fuerte En ese momento Parece que no sabe Qué hacer Y está pasando jugadas Torre Fd1 Acá por ejemplo Un esquema activo Con negra Es jugar A5 Con la idea De eliminar Su peón débil De A5 Atacar con las debilidades Mucho más Más lógico Juega dama B7 Y dama E2 Y de pronto Vuelve al ataque Contra el rey Le dice Petrocián Cuidado con tu rey Torre 8 Y dama G4 Bueno Ya está difícil Porque viene un caballo H5 Ahora molesto Y acá juega G6 Bueno Acá F3 Era muy fuerte Y también existía Caballo por D5 No es tan fácil Porque Peón por caballo Torre por torre Pero viene esta Pero acá el blanco Tiene dama D1 Y en caso De peón por caballo Queda ganado Con esta entrada Torre por torre Torre por torre La inutiliza la dama Tiene esa Amenazando mate Única Y ahora con la dama Inutilizada Recupera la pieza Y queda con Dos peones de más Dama D1 Juega Petrocián Y Acá el negro Debería haber jugado Alfil G7 Para neutralizar Un poco el alfil Juega alfil D6 Esta fue una partida Televisada En un estudio de televisión No era una partida Muy seria ¿No? Y aquí Petrocián Le mete caballo Por D5 Bueno C por D5 La secuencia Es torre por torre Torre por torre Torre por torre Da vapor Y bueno Es similar al ejemplo anterior Tiene que jugar F6 Y entonces Vamos por D5 ganando Y Torre C de 8 Y ahora el blanco Se consolida Torre por C6 Alfil B8 Alfil B8 Y F4 Podría haberlo pulsado El caballo con F3 Era más técnica Torre 6 Y ahora Bueno La grande gonal Es decisiva Abandono Bueno Bueno Vemos otra partida Con el esquema Sin 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 caballo C6 Una partida de tal Una época Que estaba de moda En el 71 Por ahí Que lo jugaban todos Carpov jugó también B3 ¿No? Una época donde Estaba muy de moda Se estaba recién Inventando la apertura Y lo jugaban todos Una gran partida De ataque de tal Contra Caballo F3 C5 B3 D5 D3 El orden correcto Caballo F6 Alfil B2 Es ahí Cuando no nos juegan Caballo C6 La jugada es C4 Y acá Las jugadas normales Son caballo C6 O alfil E7 Y acá toma No parece ser Una jugada Muy lógica Porque abandona El centro Bueno Ahí se puede tomar De las dos formas Pero Parece mejor El control del centro Toma B por C4 B por C4 B por C4 Alfil E7 Caballo C3 Enroque Y tal Arma un esquema Con vistas a Conseguir mayor control central Tipo Siciliana Con Dama C2 Caballo C6 A3 Bueno Acá E5 Buscando ganar más espacio Tiene el problema De alfil D3 Y hay mucha presión Con los alfiles En diagonales paralelas Y a G6 H3 Con idea de caballo E4 Y las blancas están bien Con los alfiles muy activos Por eso Cappengut jugó acá B6 Alfil E2 Alfil B7 Enroque Torre Hc8 Y hace Tal Sigue jugando por el centro Bueno Está claro que el negro No tiene planes En esta posición Y juega una jugada floja G6 Primero jugó Dama C7 Perdón Mala mía A3 B6 Enroque Torre C8 Torre D1 Jugó primero Dama C7 Y tal Da inicia Ataque en el flanco de Rai Combinado con el otro caballo Y el alfil en la gran diagonal Quiere disponer de la casilla E4 Entonces Las negras juegan G6 Y el blanco juega F4 Asegurando El Puesto avanzado en G5 Y además Ya iniciando un ataque en el flanco de Rai Caballo 5 Y ahora Tal Obtiene la iniciativa Caballo B5 Activando el alfil de B2 Dama B8 Y este tema Típico de ataque Bueno Ya está la posición madura Para que Tal combine Acá A6 Es mejor Pero el mismo F por G6 Le da grandes posibilidades De ataque en el blanco Vean ustedes Después las variantes E por F5 Jugó Y ahora Imaginen ustedes Que sacrificio Tal Ha previsto Tal siempre decía Lo primero que miro Cuando uno juega una posición Es Como puedo sacrificar una pieza Como puedo entregar una pieza Como puedo entregar una pieza En esa posición Para tener posibilidad de ataque Típico de ataque Típico de ataque Bien Y ya está. Torre por F5. Impresionante jugada. Y aparece el punto de ataque H7. La casilla real H7 va a sufrir una barbaridad. Si G por, Dama por, no hay forma de defender el H7. Si saca la torre, le dan mate en F7. Le comen primero en F6, después en H7, después en F7. Todas las piezas negras están en el flanco de Dama y ahí hay un ataque decisivo. Entonces, torre C6, torre F4. Caballo E8. Y acá tal Dama C3 podría haber jugado que ganaba. Muy fácil encontrar buenas jugadas porque lo encuentra el módulo, ¿no? Pero, bueno, jugado H4 tiene clarísima ventaja. Caballo C3. Dama D8. Alfil F3. Torre C6. Alfil por. Caballo por. Caballo D5 tiene ventaja decisiva, ¿no? Vamos a hacer un resumen teórico, para terminar por hoy. Vamos a hacer un resumen de algunas variantes que no hemos visto. Y terminar ya con esta variante. Primero veamos cuando el negro juega lo que yo le llamo la Tromposki de la Larsen, ¿no? Alfil G4 rápido, ¿no? Cuando el negro juega un rápido alfil G4 con la idea lógica, es una buena defensa para tratar de ese alfil acá, ¿no? Directamente alfil ahí con la idea de cambio de caballo. La idea de Smislow. Bueno, la idea es que como el caballo N5 es tan fuerte quiere buscar tener opciones de cambio. A veces se juega primero caballo F6 y después alfil G4 y muchas veces ocurre eso como una transposición. Bueno, ¿qué jugamos contra alfil G4? Caballo F3. Y ahora se puede tomar o se puede seguir desarrollando con caballo D7, ¿no? Si alfil por se pueden tomar de las dos formas las dos se han visto a nivel magistral pero E por F es más común y es más fácil de jugar. Lo que busca al tomar de E es enrocarse rápido y utilizar el PNF para apoyar el punto E5. Entonces tras en realidad el doble fianchetto no combina muy bien porque siempre hay un alfil que juega sobre dos casillas centrales y el otro colabora. Entonces el doble fianchetto no funciona muy bien entonces juega caballo F3 y si toma toma D y queda bien ahí en blanco no se juega mucho esto ahora tras E por F3 alfil por F3 E6 y el blanco va a ser un esquema muy similar porque puede jugar G3 alfil G2 y va a jugar va a fabricarse la casilla F4 ¿Cuál es el plan de blanco? El plan de blanco es llevar el caballo E2 y llevarlo E5 ¿no? Y ese caballo tan molesto va a tener que ser cambiado entonces las blancas van a quedar con la pareja alfil y en muchos casos van a poder desdoblar los peones ¿no? Entonces ese es el plan que se puede ver por ejemplo acá tenemos un caso una partida caballo E7 se fabricó la casilla y ahora va a llevar el caballo E5 se bloqueó todo por el intento del negro de liberarse pero esto favorece a la pareja alfil pequeña ventaja blanca Entonces contra caballo F3 a veces esto es por transposición se juega caballo E7 y el blanco no le gasta tiempo en echarlo porque sabe que el alfil se lo va a cambiar E3 ¿no? Contra E3 se juega E5 que no es bueno o E6 o caballo F6 bueno contra E6 D3 caballo B2 y acá una sutileza que tiene el blanco es no enrocarse rápido para no darle tanta información jugar sin definiciones G4 alfil G6 y esto gana la pareja alfil un ejemplo de esta posición se juega en roque G5 caballo 8 le gana una pareja alfiles y el blanco va a enrocarse largo y tirar todo y va a llegar a romper seguro E3 caballo F6 E5 que parece muy activa no es tal porque H3 está obligado a tomar si no se juega el peón si juega alfil H5 se gana el peón con G4 entonces está obligado a tomar y ahí el blanco puede tomar de dama o de peón lo más simple es tomar de dama y atacar las casillas negras con dama G3 entonces acá lo normal es caballo F6 muchas veces esta posición surge por transposición B3 D5 alfil B2 caballo F6 E3 alfil G4 E3 caballo F7 objetivamente no tiene ventaja el blanco pero se puede jugar y lo obligamos al rival a pensar con su propia cabeza la jugada más activa acá es H3 alfil H5 si tomamos tomamos de dama y tenemos la pareja de alfiles y el plan más agresivo es no enrocar y tratar de molestar al alfil G5 caballo F4 y acá hay dos jugadas que se han jugado en esta posición una es H4 y la otra es D3 ¿no? H4 es la más jugada y contra H4 vuelve el alfil H5 D3 caballo D6 alfil E2 H6 caballo V2 para no molestar a ninguna pieza H6 torre G1 peón por y peón por bueno están un poco mejor las blancas ¿qué van a hacer las blancas? se van a en roca largo va a jugar C4 y se va a en roca largo tiene mayor ventaja tiene ventaja de espacio puede ganar la columna H con torre H1 pequeña ventaja blanca entonces básicamente contra este esquema de alfil G4 no lo echamos con H3 todavía seguimos desarrollando y la búsqueda de iniciativas con la jugada H3 y este tipo de maniobras ¿no? ahí podemos jugar caballo H4 o podemos seguir con esto y bueno una partida de lucha una partida de lucha eso es eso es el sistema con alfil G4 bueno dentro de los análisis que yo les pongo hay bastantes variantes más vamos a ver ahora la variante con C5 que puede transponer a la tabia bueno B3 D5 alfil B2 C5 que hay que jugar aquí para no caer en el error de Fischer si no es caballo F3 es E3 y F6 falla por C4 y a B4 tengo el jaque en H5 entonces acá hay varias jugadas se puede jugar a 6 que es una idea que también surge en muchas variantes de la india de dama con blancas contra A6 bueno hacemos el esquema con C4 jugamos caballo F3 caballo C6 y B4 buscamos la producción de peón dama aislado nosotros vamos a jugar contra el peón dama aislado una partida reciente de Fedorcev contra Dubov siguió aquí alfil G4 Fedorcev se tomó el peón está jugando un gambito de dama con tiempo de más le jugó E5 alfil E2 le ataca el peón alfil por F3 alfil por F3 caballo F6 C4 E4 y viene esta intermedia E por F D por C6 F por G2 dama por dama rey por dama torre por dama mejor dicho torre G1 y un peón de más y un peón de más D por C6 torre por G2 peón de más y el blanco no tiene ningún problema el raíz le pone en E2 no hay ningún peligro entonces E3 A6 caballo F3 caballo C6 D4 caballo F6 alfil E2 seguimos desarrollando tranquilamente y alfil G4 contra alfil G4 seguimos desarrollando caballo B2 vamos a tomar después cuando salga el alfil E6 en Roque y contra alfil D6 estamos jugando un gambito de dama con colores cambiados hacemos este esquema no tenemos ventaja objetivamente pero estamos jugando un gambito de dama con tiempo de más estamos jugando un gambito de dama con blancas con un tiempo de más ahí ya si se enroca podemos aislar el peón o podemos jugar como Petrocian primero torre C1 y después aislamos el peón la jugada C6 es útil así que no es un error la jugada C6 ¿no? bueno entonces pasamos ahora a caballo F6 caballo F6 caballo F3 y acá puede jugar G6 una especie de Grunfeld y atacamos el centro con C4 alfil G7 y tras alfil G7 C por D5 dama por D5 ganamos un tiempo caballo C3 dama de 8 caballo 4 con mucha presión B6 y podemos tener mejor estructura de peones buscando el cambio de dama en el paso al final está muy activo el blanco y sin ningún problema ajedrez maquinal tenés mejor final ¿no? la isla de peones te permiten dar un mejor final caballo F3 después de la jugada caballo F3 caballo C6 C6 C4 ¿no? ya hemos visto las partidas de Petrocian ¿no? Petrocian permitiendo lo que yo le llamo la tabia alfil B5 bueno contra alfil B5 acá el blanco gana muchos puntos no tanto porque la posición sea tan favorable sino porque es muy fácil de jugar la posición y el negro está sometido a fuertes peligros en el ataque en el flanco de Ray y esto se jugó en una partida que hemos visto la semana pasada una partida de Nimzovic contra Joner ¿no? y H3 acá si toma bueno es todas ventajas para el blanco tiene desarrollo pareja de alfiles por lo tanto la jugada es esta entonces jugamos G4 lo dejamos el alfil fuera de juego y caballo E5 y tras dama C7 H4 con clara ventaja ¿no? ya el alfil corre peligro y H6 o H5 le toman en G6 tiene mejor estructura entonces contra alfil D5 alfil D7 contra E6 tomamos y jugamos con D3 y tenemos un proyecto claro vamos a jugar en roque vamos a jugar caballo 5 vamos a poner los peones en casillas blancas con E4 y vamos a tener una posición donde los alfiles negros los dos van a ser malos con peones doblados puede darse el caso que los dos alfiles del negro sean malos por eso la jugada normal es alfil D7 en roque E6 bueno incluso hay partidas de jugadores fuertes que se dejan juegan la jugada 6 que es una pérdida de tiempo y acá bueno hay varios enfoques ¿no? el enfoque de Nimsovic sería jugar acá D3 alfil D6 acá el blanco ya jugaría caballo B2 en roque y ahí se metería ¿no? alfil por C6 alfil por C6 caballo 5 y a gama C7 F4 jugar jugar esa posición con grandes posibilidades de ataque en el flanco de array pero también hay un enfoque de jugar esta posición como si fuera un gambito de dama jugando D4 eso está se juega mucho en la práctica magistral y C por D4 E por D4 alfil D6 y alfil D3 bueno me dice bueno está bien pero esa jugada perdió tiempo sí pero el alfil D7 está mal ubicado el alfil D7 está mal ubicado alfil D3 en roque caballo B2 torre C8 y estamos llegando a una versión muy buena del sistema Rubinstein el sistema Rubinstein es esa apertura de peón dama donde el blanco saca el alfil por D2 y el otro por D3 y que tiene de buena esta variante Rubinstein que el blanco va a tener a casi D5 entonces acá tenemos dos caminos para jugar esta posición seguir los modelos de NIMSOW y tratar de afirmar un caballo D5 y jugar F4 o jugar modernamente con D4 habría que trabajar a ver si no se puede en un orden de jugadas ahorrarse tiempos pero en realidad alfil D5 alfil D7 no es una pérdida de tiempo porque el alfil D7 está mal ubicado el último esquema que vamos a ver como siempre digo esto hay que revisarlo en el en el tablero jugar partidas de entrenamiento las partidas que sirven son partidas 10-10 10-15 entre 20 minutos como mínimo ¿no? con incremento contra rivales más fuertes y de cada partida que uno juega analizarla y sacar experiencia ¿no? vamos a ver el esquema con el sistema Londres con alfil F5 ¿no? 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 o sea que el negro saca el alfil por F5 se llama sistema Londres porque en realidad Alaska lo inventó como sistema Londres contra la apertura RETI a ver a ver si está acá no esperen sacar gran ventaja lo que sí está claro que lo obligas al rival a pensar con su propia cabeza por eso muchos jugadores de la elite la camura juegan a la orián de vez en cuando para evitar cualquier tipo de preparación bueno juegan estos esquemas B3 D5 alfil B2 caballo F6 E3 y ahora vamos a ver alfil F5 desarrollo alfil fuera de cadena de peones dentro de lo que sería el sistema de Londres caballo F3 E6 y ahora bueno dentro del estilo libre que es ahora el ajedrez la jugada B4 pasando a una apertura de peón dama es una opción también se puede jugar con C4 C6 caballo C3 y pasa a un esquema de eslava algo así alfil D3 alfil G6 pasa por la posición a un esquema de eslava enroque enroque torre 1 con idea de preparar E4 alfil B4 A3 las negras entregan la pareja alfil pero se hace fuerte en la casa D4 pero después de ese caballo lo podemos cambiar torre 8 torre C1 una partida lenta donde las blancas están levemente superior D4 analiza acá caballo D7 alfil D3 alfil G6 enroque alfil D6 C4 es una producción semisimétrica donde las blancas están un poco más activas gana que planea mejor ahí el blanco ahí está un poco mejor ¿no? entonces contra alfil F5 la idea es pasar a una apertura de peón D4 jugando D4 bueno el próximo acá paso de vuelta a los estudios el próximo sábado seguimos con las variantes con caballo F6 suscríbanse al canal de YouTube acá están las partidas modelo y acá están las partidas de teoría hasta pronto saludos y acá están las partidas y acá están las partidas de teoría de teoría y acá están las partidas de teoría de teoría